Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que ofrezco a mi página, cómo liberar tu celular MetroPCS T-Mobile que viene preinstalado con el Device Unlocked App. El ejemplo que vamos a usar hoy es el Samsung Grand Prime. Debo mencionar alguna información, lo que necesitamos sobre su equipo. El IMEI, la compañía original y el modelo asegura que su equipo MetroPCS o de T-Mobile tiene alguna tipo de aplicación llamado Device Unlocked preinstalado. El tiempo del proceso es unos cinco días, aunque si contamos con un servicio express. Si le llega a interesar este tipo de servicio, visita mi página TechTato.com. Ahí se puede pedir, pagar y es cuestión de solamente esperar que nosotros le enviamos las indicaciones dentro del rango de proceso. Como debo mencionar, no estamos limitados solamente a equipos MetroPCS o T-Mobile, liberamos una infinidad de modelos, marcas, proveedores, compañías alrededor del mundo. Debo mencionar, con este tipo de liberación asegura que su equipo tenga una aplicación llamado Device Unlocked App preinstalado. Uno de los datos muy muy importantes que necesitamos es el IMEI, marcando asterisco gato 06 gato. Aparecerá 15 y 7 dígitos en la pantalla, en lo cual usaremos como referencia para procesar su liberación. Con esa numeración que sale, pídelo directamente a mi página, anótalo, ingrésalo exactamente como sale. Un resumen de nuevo, unas cinco días, tenemos un servicio express, en muchos casos lo deja listo para el mismo día. Asegura que lo tiene preinstalado, lo que significa eso es que no necesitas instalarlo. Si su equipo lo tiene, adelante, pide el servicio, nosotros vamos a encargar de liberar su celular. Ya finalizado, nosotros le enviamos las indicaciones para finalizar su liberación. Como pueden ver en este caso, si su equipo, al momento de seleccionar Permitted Unlock, sale UnlockFell. Nosotros le encargamos del resto. Tengo muy 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 buena historial, reputación en mi página de Facebook, donde ayuda sobre todas las liberaciones que ha hecho alrededor del mundo. Sólo tenga la fe, la confianza, que todo va a salir bien. Esto es un poco de los ejemplos que diferentes modos de pago que actualmente acepto. Si le llega a interesar algún tipo de liberación, si tienes alguna duda, pregunta, comentario, manda mensaje y con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy Tech Tato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.